El Hotel Villa Serena se encuentra en el Centro Histórico de Mazatlán, en Sinaloa. La Villa Serena cuenta con alberca al aire libre, bañera de hidromasaje, jardín, conexión wifi gratuita y un servicio de traslado. Los apartamentos de la Villa Serena cuentan con televisión por cable, aire acondicionado y una cocina completa con microondas y refrigerador. En su baño privado vas a poder encontrar una ducha y artículos de aseo totalmente gratuitos. Muy cerca del hotel podrás encontrar diversos restaurantes a muy poca distancia, a los cuales podrás ir a pie. Además podrás visitar sus mercados locales, como el Mercado de Pino Suárez. A tan solo unos metros de este hotel vas a poder encontrar el Super Hidalgo, el cual es un mercado que ofrece productos básicos. El Hotel Villa Serena se encuentra muy cerca del Teatro Ángela Peralta y da tan solo 200 metros de la Plaza Machado. El hotel no cuenta con playa privada, pero a tan solo unos metros podrás disfrutar de la playa de Lomas Altas. Entre los servicios con los que cuenta este hotel podrás encontrar apartamentos con cocina, vistas a la ciudad, alberca al aire libre, wifi gratuito, aire acondicionado y servicios de limpieza. Entre las actividades que podrás realizar en este hotel se encuentran tours en bici y tours a pie, ambos son de pago. Muy cerca del hotel vas a poder visitar la Plazuela Hidalgo, la Plazuela Machado, así como la Plazuela de la República. También vas a poder visitar algunas playas que se encuentran por la zona, como Playa Ola de las Altas, Playa Norte e Isla de las Piedras. Precio promedio por noche en el Hotel Villa Serena es de $1,500 pesos mexicanos. Si te gustó el video regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. Gracias. Gracias.